¡Hola ProTraders de VT Company! Espero que estén muy bien. Bueno y como lo había anunciado en el grupo de ProTraders esta semana, lo prometido es deuda, se agota, coloque una foto y esa foto es del BTC, se agota la tendencia o la corrección, muchos le decían tendencia pero es una corrección. Ahora quiero que me acompañen a la gráfica para ver qué ha sucedido desde el momento en que se anunció si agota. ¡Vamos! Bueno, esta fue la imagen la cual se compartió en el grupo de ProTraders y vemos que falta para llegar a la resistencia, a ese soporte, perdón, y vemos que se agota ese movimiento. Lo podemos ver con la herramienta de abajo, eso es un MACD. Acá arriba tenemos la zona 61. Vamos a ver el gráfico. Acá en el gráfico nosotros lo podemos evidenciar en una hora, vemos que formó un canal, alejamos la vista, lo colocamos a un día, que fue la toma que se envió para el grupo de ProTraders 1. Vemos ahí lo que toca en el soporte, genera una mecha, vemos en ese estocástico y vemos en el MACD lo que nosotros podemos definir que es un fin o un agotamiento de esa corrección como tal. Vemos que ese movimiento que está generando va a cruzar la EMA, tenemos ahí el canal confirmando lo que está haciendo el MACD, que va a cruzar la barra azul, perdón, la línea azul va a cruzar lo que es el precio o la EMA que tenemos ahí al frente. Colocándolo en una semana podemos ver la mecha de confirmación del nivel 61, prácticamente en esa zona, se consolida y deja una mecha al nivel 78 que es un nivel por velas y nivel por Fibonacci que es en el nivel 78. Lo que nosotros podemos evidenciar es una afirmación muy positiva, un cansancio como tal de esa tendencia que vimos por la foto que se envió en el grupo, formando un canal después de ese fin que tuvo ese retroceso. Lo que nosotros vemos aquí es cómo va a estar en la herramienta del estocástico con el RCI una tendencia neutral, pero en el gráfico de las velas vemos que está subiendo, eso es algo positivo y si vemos el MACD sube más, vamos a una hora para confirmar más de cerca lo que ha hecho. Ese estocástico con el RCI está muy neutral, o sea, lo que está haciendo ahorita es como una especie de acumulación, eso es todo lo que tenemos ahorita. Bueno, y como acabamos de ver la gráfica, vemos que esa afirmación de que si agota es real, eso es lo que nosotros generamos aquí en esta comunidad, profesionales en análisis y esto es lo que nosotros hacemos. Recuerden que somos Pro Traders de Vitry Company, les deseo que tengan un excelente día.